Ayer por la tarde Te estoy llorando Ayer por la noche Te estoy llorando Porque alante de mis sueños Eso te sucede Tanto yo para que te llorando Ayer por la noche Cuanto he llorando Ayer por la noche Cuanto he sorprendido Maldigo la hora De haberte querido Maldigo el momento De haberte amado Ayer por la noche Cuanto he llorando Ayer por la noche Cuanto he sorprendido Maldigo la hora De haberte querido Maldigo el momento De haberte amado Maldigo el momento De haberte querido Maldigo el momento Maldigo el momento Te estoy llorando Y alante De haberte querido Maldigo el momento De haberte querido Maldigo el momento De haberte querido Maldigo el momento Muchachita que nada vale, porque yo te siento, muchachita que nada vale, porque yo no es eso, es lo que sucede por enamorado, es lo que sucede por enamorado. Nadie juega con mi gallo, pídele porque mi gallo es traicionera, nadie juega con mi polla, pídele porque mi polla es traicionera. Nadie juega con mi gallo, pídele porque mi gallo es traicionera, nadie juega con mi polla, pídele porque mi polla es traicionera. Música 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 Música